De poder a poder, vibrante, emocionante y pasional, así será el clásico Reggio en su edición 118, una de las que promete ser más espectaculares en la historia de este duelo. No solamente la cima del clausura 2019 está en juego, sino que también, la batalla ofrecerá al espectador un choque entre la mejor ofensiva, Monterrey, contra la mejor defensiva. Tigres. Los rayados de Monterrey cedieron el liderato general en su enfrentamiento contra Puebla de la jornada 8. Ahí, en el BBVA, los dirigidos por Diego Alonso no lograron abrir el cerrojo de un aguerrido Puebla y empataron sin goles. Son 22. Los festejos que han realizado. Rogelio Funes Mori, el argentino, ha sido quien más veces ha mecido la red y se perfila para ser la peor pesadilla de Nahuel Guzmán con sus siete goles en nueve jornadas. Fútbol chivas en contra de los naturalizados en la selección nacional El zaguero Nicolás Sánchez suele ir bien por aire y es el cobrador oficial de penaltis de la escuadra regia, hasta el momento ha aportado cuatro tantos. El colombiano Dorlan Pabona. Dado tres dianas para su causa, mientras que Maximiliano Meza, solamente un par. Con solamente un gol están Ángel Zaldívar. Jonathan González, Rodolfo Pizarro, Avilés Hurtado, Jesús Gallardo y Carlos Rodríguez. El cuadro de la UANL presume ser la mejor defensiva de la liga. Los únicos capaces hasta el momento de hacerle daño a Nahuel Guzmán fueron, Walter González y. Yuchiro Moreno, León, Elías Hernández de Cruz Azul, Julio Furx de Santos Laguna y Brian Fernández y Rodrigo Contreras de. Rayos del Necaxa. El patón, ha bajado la cortina en cinco partidos, el 0-3 contra Tijuana, 0-1 ante Toluca, 0-2. Frente a Veracruz, el 0-1 contra Atlas y en el 3-0 ante Pachuca. Curiosamente, cuatro de ellas fueron en calidad de visitante, estadística que les beneficiará, pues el clásico se juega en el BBV a Bancomer. Otro dato curioso es que, en la tabla de mejores ofensivas, Tigres ocupa el tercer lugar, misma posición que tiene Rayados en cuanto a mejores defensivas. Sin duda alguna será un choque de alto impacto el que se vivirá en Nuevo León.